¿Se ve la imagen, chicos? Ahora sí, doctor. Muy bien. Mucho del tratamiento médico de estos aspectos, de estas enfermedades inflamatorias, son de manejo del reumatólogo. Entonces, nosotros vamos a intervenir usualmente como cirujanos que somos los reumatólogos a partir de cierto momento, en la mayoría de estos problemas. Sin embargo, las osteoartrosis, por ejemplo, muchas veces sí, desde un inicio las estamos manejando y por supuesto que también las secuelas. Entonces, vamos a comenzar. La clase va a ser un poquito larga, entonces vamos a tratar de pasar los aspectos de manejo del reumatólogo, como digo, ¿ya? Ok. Entonces, primero vamos a hablar de las enfermedades inflamatorias, ¿no? Del aparato locomotor. ¿Ok? Entonces, primero el concepto claro de qué cosa es una artritis, ¿no? Una artritis en general es una inflamación, pues, de alguna articulación. Esa artritis articular, ¿no? Que solamente, como digo, tiene el nombre, pero le falta el apellido. ¿A qué se puede, a qué se puede deber? ¿A qué se puede, cuál puede ser la causa de que se ha inflamado la articulación? Bueno, puede ser por una causa séptica, ¿no? Una infección, ¿no? Una enfermedad piógena, ¿no? Tipo las artritis sépticas, ¿no? Por estafilococo, por ejemplo, que es el más frecuente. O granulomatosas, ¿no? Puede haber una artropatía séptica o una tuberculosis, ¿no? Que tiene otro tipo de comportamiento clínico. Los trastornos inflamatorios que vamos a ver, ¿no? Sobre todo la artritis reumatoide, la condilitis antilosante, ¿no? Entonces, es una inflamación, es una artritis, pero en este caso artritis reumatoide. Ese vende a ser el apellido, ¿no? Artritis degenerativa, ¿no? La osteoartritis, que vamos a revisar también, ¿no? Y hay otro tipo de artritis, ¿no? Una artritis traumática puede ser, ¿no? Debido a un traumatismo severo o microtraumas, ¿no? Traumas repetidos en el deporte, repetición con una inflamación articular, una sinovitis, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay diversos tipos de artropatías, ¿no? También, pues, tenemos que considerar, obviamente, las que tienen depósito de cristales, ¿no? Que causa un problema inflamatorio, gota, seguro gota. Ese depósito de cristales en la articulación causa un proceso inflamatorio y entonces, en ese caso, sería una artritis gotosa, ¿no? Entonces, claro, ese concepto. Muy bien. Cada uno de estos, de estas patologías, clásicamente se traducen en ciertas características de líquido articular, ¿no? Entonces, sobre todo las células, contadas por milímetro cúbico, ¿no? En una artritis séptica, pues, está entre 50.000 a 100.000, ¿no? Son un montón de células que enturbian, ¿no? Y que le dan características definidas al líquido sinovial, ¿no? Considerando que el líquido normal es casi translúcido, casi transparente, como un cristal de roca, ¿no? Va a tener, normalmente, menos de 200 células. Entonces, cuando el problema es séptico, tiene más de 100.000. Y hay problemas inflamatorios donde el líquido que vamos a encontrar en la articulación es un líquido amarillento, amarillo cetrino, casi como la incacola, más o menos así, ¿no? Entonces, este examen de líquido articular es muy importante, ¿no? Para ciertos aspectos y diagnósticos. Les rogaría que cualquier duda me interrumpan, por favor, y pregunten para aclarar el asunto, ¿eh? Entonces, tenemos artropatías inflamatorias, ¿no? Ya dijimos, artritis reumatoide, espondiloartropatía, cero negativas también, ¿no? Las artropatías por depósito, ¿no? Hablamos de los cristales que se precipitan en la articulación. Y otras artropatías que son enfermedades del tejido conectivo, ¿no? Tipo la dermatomiosite, la esclerodermia, por ejemplo. Que no vamos a ver en este caso ahora. Entonces, cuando tenemos una artropatía, ¿no? El diagnóstico específico vamos a tener que hacerlo, ¿no? Entonces, obviamente, se va a basar este diagnóstico en la clínica. La clínica siempre ha sido, es y será lo más importante, ¿no? Para nosotros los médicos. Nos apoyamos en el laboratorio, sí, ¿no? Serológico de líquidos articular. Y en la radiología simple, ¿no? Que vamos a ver ahora con cierto detenimiento, ¿no? Que vamos a valorar la morfología de la lesión articular y la distribución de las lesiones articulares en el esqueleto. Si son axiales o periféricas. Muchas de estas enfermedades tienen características particulares con respecto a las lesiones, a las lesiones que provocan en el hueso. O a su distribución. ¿Cómo se distribuyen estas inflamaciones, estas lesiones, estas artritis o las secuelas en el esqueleto, ¿no? Entonces, se recomienda que cuando hay un estudio, cuando hay síntomas articulares vagos, ¿no? O sea, todavía no se define clínicamente. Se deben solicitar algunas radiografías que son importantes, ¿no? Se menciona que se tiene que pedir una postura anterior y oblicua de las manos, una anteroposterior de las rodillas. Tomen radiografías de las rodillas con la posición parada, o sea, cargando su propio peso. Una anteroposterior de pelvis. Y estas son las radiografías mínimas, ¿no? Una lateral en flexión de la columna cervical. Vamos a ver por qué. Por las presentaciones típicas de cada una de estas enfermedades que vamos a describir. Entonces, vamos a hablar de artritis reumatoidea, primero. Artritis reumatoidea, ¿no? Sabemos ya, nosotros ya lo sabemos, que es una enfermedad autoinmune, ¿no? Es una inflamación crónica de articulaciones diarroiales, más frecuente en mujeres. Inicio generalmente entre los 20 y 55 años. Clínicamente, y eso es algo importante, ¿no? Se presenta como poliartralteas, ¿no? Poliartralteas. La rigidez matutina es un punto importante, ¿no? O sea, al despertar, el paciente tiene la sensación de tener las articulaciones piezas, rígidas, entumecidas, ¿no? Y en AR es durante al menos una hora. O sea, una hora o más. Y eso es algo característico, ¿no? En una artrosis, por ejemplo, vamos a encontrar que esta rigidez matutina es leve, ¿no? Entonces, ya podemos estar haciendo cierta diferenciación. Ahora, artritis reumatoide también va con síntomas generales que en la mayoría de los casos son inespecíficos, ¿no? Entonces, se describe astenia, pérdida de peso, febrícula, malestar general, etcétera, ¿no? ¿Ok? Y algo importante, que en la artritis reumatoide, desde el punto de vista del laboratorio, el factor reumatoideo solamente va a ser positivo en un 75% de los casos. Entonces, paciente con artritis reumatoide, cero positivo, 75% de los casos. El otro, el resto, el 25%, son artritis reumatoides cero negativas. Importante considerar eso. ¿Cómo da esas artritis? Que son artritis bilaterales simétricas del esqueleto apendicular, del esqueleto periférico, ¿ya? Artritis bilateral y simétrica usualmente. ¿Y qué va a afectar? Usualmente manos y pies, ¿eh? En el 80 al 90% de los casos afecta manos y pies. En un 80% de los casos, las rodillas y la columna cervical en la mitad de los casos. Es importante este tipo de porcentaje, ya que, miren, manos y pies en la mayoría pueden los pacientes, ¿no? Las rodillas también, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a pedir una radiografía de una artritis reumatoide, inicialmente probablemente no vamos a ver nada, ¿no? Entonces, hay cambios radiológicos que pueden presentarse tempranamente y otros que ya son evidentes, ¿no? Y que van a ser tardíos, ¿no? Estamos hablando prácticamente ya de las secuelas. ¿Ok? Entonces, miren esta radiografía, ¿no? Artritis reumatoide, afectación de qué articulaciones. Metacarpopalángicas, miren ustedes, las metacarpopalángicas y las interfalángicas proximales. Las interfalángicas distales están respetadas por la artritis reumatoide. Y eso también hace otra diferenciación. En artrosis, nosotros encontramos nódulos de Heberden en las interfalángicas distales, ¿no? Entonces, muchas veces es bien fácil hacer el diagnóstico de osteoartrosis. Al paciente le piden que le muestre las manos y van a ver esos nódulos característicos en las interfalángicas distales, ¿no? Y eso típicamente es por osteoartrosis. La AR, artritis reumatoidea, afecta proximales y metacarpopalángicas, ¿cómo ven en estas, en esta radiografía y donde están encerradas estas articulaciones? Muy bien. Cualquier pregunta la hacen, por favor, chicos. No sean tímidos. Las manifestaciones sistémicas en la artritis reumatoide, pues, son amplias, ¿no? Miren ustedes, como ejemplos pulmonares, pleuritis, cardíacas, pericarditis, los nódulos subcutáneos, ¿no? Este tipo de problemas. Algo importante, que es algo bien característico de la artritis reumatoide, es la subluxación atlantoexoideante, entre C1 y C2, ¿no? Entonces, miren ustedes, característicamente puede presentar afectación en esa articulación de la columna cervical, hematológicas, oculares, renales, las músculas esqueléticas que estamos viendo, ¿no? Donde va a haber disminución de la densidad del hueso, ¿no? Fracturas óseas de edad más rara, ¿no? Y tiene relación también con ciertos problemas neoplásicos, como los neumomas, ¿no? Y otras manifestaciones, vasculitis, amiloidosis, etcétera, ¿no? Entonces, miren, manifestaciones sistémicas de artritis reumatoide, que básicamente son manejo del reumatólogo. Entonces, ¿qué va a pasar en una artritis reumatoide? Van a haber lesiones microvasculares y sobre todo va a haber proliferación del tejido sinovial. El tejido sinovial es importante en artritis reumatoide. La inflamación continua va a causar hiperplasia sinovial y esta hiperplasia, esta proliferación sinovial va a ser erosiva. Eso es lo que se llama el pangnus. Y eso va a ser, probablemente, se va a diferenciar por la tumefacción articular. Recuerden ustedes, este pangnus es erosivo. Erosión a cartílago, erosiona hueso, erosiona partes blandas, como los tendones, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa proliferación sinovial explica ciertos tratamientos quirúrgicos que después vamos a describir. ¿Qué va a suceder? Porque ahí está este cuadro inflamatorio. Va a haber depósito de inmunocomplejos, activación del complemento en la superficie articular. Al final, hay degradación de proteovulcanos y degradación del colágeno, ¿no? Que conforman estos tejidos que hemos mencionado. Liberación de citoquinas inflamatorias que va a provocar también lesión articular progresiva. Erosión ósea, destrucción de partes blandas, ¿no? Que va a afectar inserción en el pulgar. Por eso, hay rupturas de tendones en pacientes que tienen artritis reumatoide. Bien, entonces, en esta radiografía, ¿no? Es una radiografía que muestra el carpo y la muñeca, ¿no? Y en estos puntos se ven las afectaciones típicas de artritis reumatoide a este nivel, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, las cafoides, ¿no? Apófisis estiloideas del radio, del cúbito. Y estas son zonas de compromiso articular en el carpo y muñeca por, típicas, por la artritis reumatoide. Entonces, son pequeñas articulaciones del esqueleto periférico y suele ser simétrico, ¿no? Y esas características son importantes de artritis reumatoide. Bueno, pero artritis reumatoide en cierto grado ya de afección y cuando ya está dejando secuelas, vamos a ver, vamos a encontrar deformidades, ¿no? Que se van a producir por espasmo, atrofia y contractura muscular. ¿Qué vamos a encontrar? Subluxaciones. Vamos a encontrar que la cápsula va a entrar en un proceso de fibrosis, retracción, retracción de los tejidos y por lo tanto va a haber una deformidad, ¿no? Como dijimos que el pangus es erosivo, el pangus erosiona cartila o hueso y van a haber rupturas tendinosas tardías. Y esta es la típica mano de una paciente con secuela o de un paciente con secuela de artritis reumatoide. La desviación cubital, acá está el cúbito, acá está el radio, la desviación cubital de los dedos o mano en rabo. Ya, no se olviden, esto es característico, pues. Vemos esto, ya prácticamente hemos hecho el diagnóstico, ¿no? Y van a haber algunas alteraciones características en los dedos, ¿no? El dedo en ojal o butonier y el dedo en cuello de cisne, ¿no? Que vamos a ver mejor en la siguiente lámina, más ilustrativa. Entonces, típicamente, artritis reumatoide causa cierta deformidad. La deformidad en ojal, ¿no? Vamos a ver este segundo dedo de este dibujito, ¿no? Donde vamos a ver que la metacarbofalángica está en extensión. La interfalángica proximal está en flexión. Y la interfalángica distal en hiperextensión, ¿no es cierto? Entonces, vean este dedo, y es una deformidad llamada en ojal. Y la otra deformidad, característica también de AR, es el dedo en cuello de cisne, ¿no? Y esto sí es fácil de entender, miren ustedes. La interfalángica proximal está hiperextendida y está flexa, flexionada la interfalángica distal, ¿no? Simulando el cuello de un cisne, ¿no? Como se llama. Entonces, vean ustedes, en esa mano, en ráfaga, más estos deditos y sus deformidades características. Bueno, y en una radiografía de la mano, ¿qué cosa vamos a observar? Disminución de la densidad yuxtaarticular, o sea, ¿no? Cercana a la articulación, disminución de la densidad. En una radiografía no vamos a hablar de osteoporosis, por si acaso, osteoporosis es un diagnóstico por tensitometría ósea. Pero sí vamos a saber que yuxtaarticular, adyacentes a las articulaciones, vamos a ver disminución de la densidad, ¿no? Vemos una zona más negrita. Podemos ver erosiones sutiles, a veces un poquito difíciles de ver, ¿no? Un poquito difíciles de ver. En esta imagen, quizás, del tercer dedo, podemos ver una erosión en la base de esta palanca, ¿no? No sé si alcanzan a mirar, como si un ratón hubiera mordido ese huesito, ¿no? Entonces, vamos a ver también lesiones a nivel radial en la base de las falanges proximales. Un poco difícil de verlas, ¿no? En los huesos piramidal, pisiforme, en la base del quinto metacarpiano y en estiloides cubital. Cosa que ya mencioné en la radiografía anterior, ¿no? Las zonas usualmente de compromiso, ¿no? En las zonas estiloideas, el radio y el cúbito. Y si vemos bien esta radiografía de la derecha, a veces no sé si lo que se permite ver, van a ver las sombras de las partes blandas, ¿no? Es un dedo aumentado de volumen, ¿no? Un aumento de las partes blandas en un dedito que tiene este compromiso por artritis reumatoidea. Esta radiografía es bien útil, ¿no? Miren, es la radiografía de un dedo a la izquierda, falange distal, falange media, falange proximal, ¿no? Ven la articulación interfalángica distal respetada, miren el espacio, ¿no? No hay pinzamiento articular, porque dijimos que estas articulaciones están respetadas en AR, ¿no? En cambio, la interfalángica proximal, miren ustedes, hay una zona de disminución de la densidad, ¿no? Una zona media osteolítica. El espacio articular está completamente estrecho, ¿no? Es un pinzamiento articular. Y van a ver que esto, ese daño articular, lo que está provocando es una artrosis secundaria a un artritis reumatoide. Y vamos a ver hueso blanco, que es otra cosa que la esclerosis del hueso subcontrario. Además, vemos en esta radiografía también la sombra de las partes blandas, ¿no? Vemos el gran aumento de volumen a nivel de la interfalángica proximal. Vemos la radiografía y vemos la foto del dedo, ¿no? Entonces, es claro, creo, ¿no? El daño que puede ocasionar o las secuelas que ocasiona la artritis reumatoide a nivel articular. ¿Hasta acá está claro? ¿Alguna pregunta, chicos? Ninguna. Bien, entonces, dijimos que la deformidad típica en la mano por artritis reumatoide es la mano en ráfaga. O sea, los dedos están en desviación cubital, cubital, ¿no? Muy bien. Entonces, van a ver subluxaciones. El dedo está subluxado, ¿no? Tirado hacia el lado cubital, ¿no? La osteopenia difusa, ya dijimos, disminución de la densidad, ¿no? ¿Ok? Y esta es una mano típica de artritis reumatoide. Miren ustedes la zona estiloidea cubital, la zona estiloidea radial, el compromiso de articulaciones metacarpo-falángicas, las interfalángicas proximales y las interfalángicas distales respetadas. Se alcanzan a ver las lesiones. Dijimos que afecta manos y pies. La radiografía de estos pies, una radiografía bilateral, ¿no? Van a ver que hay subluxaciones de las falanges proximales, ¿no? Falanges proximales, sobre todo a nivel de el primer dedo, ¿no? Y la desviación también, en este caso, es una desviación hacia afuera. Desviación peroneal, porque el peroné está, es lateral, es externo, ¿no es cierto? Ya van a ver subluxación en dirección peroneal de las cabezas de los metatarsianos. La cabeza de los metatarsianos, en este caso lo que estoy señalando en el primer dedo, se van a subluxar hacia la cara plantar, provocando prominencias en la planta del pie, lo que puede causar callos dolorosos, inclusive ulceraciones, ¿no? A nivel plantar, hay un genuval, un halubalus, perdón, bilateral, el juanete, ¿no? Es un juanete bilateral muy intenso a nivel derecho y en el izquierdo también, es el halubalus, y van a ver erosiones de las falanges, ¿no? Y de la cabeza de los metatarsianos. Se ven bien estas erosiones en la cabeza, en el extremo distal de este primer metatarsiano del pie izquierdo. Se ven claras, las erosiones en el derecho también hay. Son lesiones, como les digo, y en este quinto dedo, perdón, en este quinto metatarsiano del pie derecho, van a ver listalmente las erosiones y el compromiso articular por artritis reumatoide. Entonces, vean ustedes estas características particulares de cada enfermedad en las radiografías. Algo muy importante. Después vamos a ver una radiografía de una artrosis típica en rodillas. Usualmente va a haber un pinzamiento medial, ¿no? Excepcionalmente un pinzamiento lateral. El paciente va a tener un genuvalgo, ¿no? Pero en artritis reumatoide tiene su característica propia la radiografía de rodillas, ¿no? La afectación es bilateral ambas rodillas y simétrica. Es decir, el pinzamiento articular va a ser tanto en el compartimiento lateral como en el compartimiento medial en ambas rodillas, como verán ustedes, ¿no? Y lo que vamos a ver también característica es que casi no hay osteofilas. Entonces, esta característica radiológica la tenemos que diferenciar. O sea, esto es una artrosis, una gonartrosis bilateral, pero en este caso secundaria a artritis reumatoide. En la foto, en la radiografía de la derecha, también pueden ver un caso parecido, ¿no? Otra radiografía, un pinzamiento articular uniforme refiere la radiografía, la literatura de esta imagen captada de una revista. Y van a ver la misma artrosis secundaria, pero en una vista lateral, ¿no? Van a ver osteofitos, aunque acá sí hay osteofitos, y van a ver esta imagen blanquecina densa del hueso subchondral, que no es otra cosa que lo que se describe como una esclerosis de este hueso. O sea, aumento de la dureza y aumento de la densidad ósea al momento de tomar una radiografía. Se ve así de esta manera, blanquecina. Una afectación típica de artritis reumatoide, ¿no? Miren, esta es una radiografía lateral. Quizás estamos viendo que se ha perdido la lordosis fisiológica, ¿no? Y, pero además, un poco difícil de ver, sinceramente, pero es una luxación atloaxoidea, ¿no? Entre C1 y C2, ¿ya? Y hay una plaxitud de ligamento transverso y va a haber una separación entre las apófisis y todo. Lo importante es que ustedes sepan de que esta subluxación o luxación atloaxoidea puede llegar a comprometer, a tener compromiso medular y comprimir, ¿no? Tener un compromiso neurológico. Y, por lo tanto, se describe, inclusive, que se puede dar tratamiento quirúrgico en estas zonas con una estabilidad o una artrodesis, muchas veces. Entonces, artritis reumatoide típicamente afecta esta articulación entre C1 y C2, para que lo recuerde. En artritis reumatoide, laboratorio, ¿no? Pruebas de fase aguda, por supuesto, que van a estar aumentadas, ¿no? La velocidad de sedimentación locular, la proteína C-reactiva, que usualmente son inespecíficos, como ya sabemos, ¿no? Pero es un poquito más sensible que la BSG. Y en la serología, como ya dijimos, el factor reumatoide está presente, es positivo en un 75% de los casos. El resto son artritis reumatoideas cero negativas, ¿ok? Entonces, eso con respecto al factor reumatoide. Pero hay la determinación de este anticuerpo antipéptido cíclico citrulinado, ¿no? Que en el caso de las artritis reumatoideas cero negativas, va a ser positivo en un 40% de los casos. Por lo tanto, este examen tiene una mayor sensibilidad y una mayor especificidad que el factor reumatoide, ¿no? Bueno, son pruebas de laboratorio, simplemente. Los criterios diagnósticos de artritis reumatoideas, ¿no? Según esta revista de la Asociación Americana de Reumatología, ¿no? Manejo, básicamente, de el médico reumatólogo. Vimos de que artritis reumatoidea causa mucha afección articular. Por lo tanto, vemos de que va a haber ciertas tablas o ciertas clasificaciones para evaluar la función de estas articulaciones. Por lo tanto, esta capacidad funcional también se puede catalogar mediante esta clasificación. Por lo tanto, el tratamiento de artritis reumatoide tiene que ser un tratamiento integral y incluye el apoyo psicológico, aliviar el dolor, suprimir la reacción inflamatoria, prevenir deformidades y mantener la función, ¿no? ¿Dónde actuamos nosotros? Pasamos a más o menos ver, ¿no? Pasamos a más o menos ver el tratamiento farmacológico, ¿no? Por el reumatólogo. El tratamiento del terapista físico, por ejemplo, puede ser, ¿no? Colocando férulas, acá dice férulas, para la noche. ¿Qué hace? Inmoviliza. Cuando nosotros inmovilizamos una articulación, estamos logrando disminuir el dolor, disminuir la inflamación y, por supuesto, que en este caso también estas férulas van a prevenir deformidades, posiciones viciosas en las manos, ¿no? Y todo eso se logra con estas férulas nocturnas que ustedes pueden visualizar de un paciente del Seguro Social. Y nosotros intervenimos muchas veces y damos tratamientos quirúrgicos. ¿Ante qué? Fracasa el tratamiento médico, ¿no? Hay una sinovitis persistente. Dijimos que esta sinovitis persistente, que este panus, es erosivo. Va a deteriorar la articulación, va a deteriorar las partes blandas, ¿no? Entonces, ¿se pueden usar corticoides intraarticulares? Bueno, pues. ¿Pero qué sucede? De repente no se puede controlar, ¿no? Entonces, hay un tratamiento quirúrgico que puede ser preventivo, ¿no? ¿Quiénes lo requieren? Pacientes de inicio poliarticular, ¿no? Sistémico, rápido. Es decir, es una artista reumatoide que no se puede controlar médicamente, que probablemente sea más agresiva, difícil de manejar. Es progresivo. Y estos pacientes jóvenes que tienen una articulación que está en peligro de ser erosionada por este panus, ¿no? Pueden pasar de una forma pausiarticular a una poliarticular. Entonces, este paciente está en riesgo, ¿no? Miren, el gran aumento de volumen de esta rodilla por una sinovitis, ¿no? ¿Y qué causa la sinovitis? En esta imagen de resonancia magnética, lo que podemos ver es una erosión del hueso surcondal, ¿no? En esta zona, en este cóndilo femoral, vemos erosionado. Y estas imágenes blanquecinas hablan de un edema, ¿no? Edema, que no es otra cosa que una sinovitis, ¿no? Que ha causado erosión en el hueso. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos intervenir y dar una sinovectomía, ¿no? Es decir, mientras más sinovia retiremos, mientras sea total la sinovectomía, es mejor. Entonces, eso se puede hacer mediante una artroscopía. Ustedes verán esta imagen, que es una imagen artroscopica. Es una cámara en una rodilla que ha sido llenada con suerofisiológico, ¿no? Es una imagen prácticamente acuática, como si estuviéramos buceando. Y vamos a ver esta zona rojiza, ¿no? Hiperhémica, que no es otra cosa que la sinovia inflamada, que es el pangus o la sinovia proliferativa. Ok. Logramos retirar esto y mediante esto, ¿qué conseguimos? Eliminar el dolor. Va a mejorar la función del paciente. Va a disminuir el derrame sinovial, el líquido dentro de la articulación. Y, por supuesto, vamos a proteger de la destrucción del cartílago, del hueso subondral y de partes blandas que están adiacentes y que pueden ser susceptibles a la erosión del pangus. Así como se hace en una articulación, se puede hacer también en las vainas de los tendones para prevenir precisamente esta ruptura, ¿no? En este caso estamos viendo una sinobectomía a nivel de muñecas. Ok. De la cara a volar se está limpiando de la sinovia para evitar la erosión tendinosa. Bueno, la sinobectomía puede ser un tratamiento casi, casi preventivo, ¿no? Y nosotros también vamos a manejar pacientes con cirugías en pacientes que ya tienen una deformidad establecida, una lesión establecida, ¿no? Tenemos una muñeca tan afectada que tiene una posición viciosa y es dolorosa. ¿Qué hacemos? La colocamos en una posición funcional, ¿no? Y la inmovilizamos. La soldamos quirúrgicamente. Ven ustedes en esta radiografía la colocación de una placa, una radiografía lateral, ven la placa y los tornillos que se han colocado, ¿no? A nivel de radio y a nivel del tercer metacarpiano, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Soldando quirúrgicamente la articulación. Esto se llama una artrodesis, ¿ok? Esto permite una posición mejor, de repente algo de función residual que pueda tener, pero es mejor que tener una muñeca en flexión, una muñeca que no sirve o una mano que no tiene ninguna función. No solamente eso, ¿no? Hablamos, miren esta radiografía del pie, hablamos de que hay subluxación de los extremos distales de los metatarsianos, ¿no? La cabeza se luxa hacia la cara plantar y pueden producir dolor, ¿no? Una serie de problemas, ulceraciones. Entonces, se puede hacer osteotomía de estas cabezas, o sea, cortar el hueso, realinear y colocar estos tornillos que van a estabilizar la fractura para que consoliden y evitamos la protrusión de las cabezas, ¿no? En este caso, en el primer dedo, vemos que la articulación metatarsofalángica del primer dedo ha sido soldada, ¿no? Tiene un clavo de Kirchner y una grapa. Precisamente es una artrodesis de esta articulación. ¿Qué logramos al hacer una artrodesis? Inmovilizamos la articulación. Ya no se va a mover nunca más, ¿no? Pero se alivia la inflamación y se alivia el dolor. Y es una articulación que no va a dolear. ¿Ok? Entonces, todas estas cirugías paliativas se pueden hacer. A nivel de C1 y C2, una artrodesis también se puede hacer, ¿no? Y evitamos el peligro de una compresión neurológica. Seguimos con artritis reumatoide. Afecciones severas de la rodilla o de las caderas. Muy dolorosas que no se pueden manejar médicamente. El tratamiento pasa a ser una... Cambiar la articulación, una artroplastía. Normalmente son artroplastías totales, ¿no? Que, por supuesto, las artroplastías tienen sus indicaciones, tienen sus contraindicaciones y tienen también sus reparos, ¿no? Nosotros a veces no queremos poner artroplastías en gente muy joven debido a que va a requerir un recambio, ¿no? Un promedio puede durar una prótesis 10 años, ¿no? Y después, la siguiente vez que venga el paciente con dolor y con aflojamiento, esas prótesis, hay que cambiarlas, ¿no? Y eso ya no es tan sencillo. Entonces, se procura retrasar esta cirugía en los pacientes jóvenes por esta razón. Vemos el compromiso articular de una rodilla severamente afectada, luxada prácticamente, o subluxada, ¿no? Que duele demasiado, el paciente ya no lo puede tolerar, hay que poner una prótesis total de rodilla, ¿no? Estas prótesis también se pueden colocar a nivel de muñeca, mucho menos frecuentemente. Se pueden colocar a nivel de las metacarpopalángicas, como verán ustedes, son prótesis de material sintético, ¿no? Las prótesis de Swanson, que no tienen tanta estabilidad como las otras, pero ayudan a mantener el eje y a aliviar el dolor partícula. Eso con respecto a 30 reumatoides. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿O está claro? Doctor, cuando se tienden los dedos en rafia, ¿se hace alguna intervención quirúrgica o solo ya hay manejo paliativo? Manos, dedos en rafia, ¿no? Ojo, la desviación de los dedos. Claro, si es muy severa, por eso, por eso. Vimos nosotros, por ejemplo, acá, ¿no? Miren ustedes esta manito, miren esta mano, ¿no? Miren el quinto dedo, cómo está subluxado, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y luego del alineamiento y de la colargación de las prótesis de Swanson, miren ustedes que los dedos ya conservan una alineación más fisiológica, ¿no? Más fisiológica. Inclusive, inclusive, estas lesiones pueden causar con ruptura tendinosa, ¿no? Y si hay una ruptura tendinosa, pues ya no va a haber movilidad de los dedos, ¿no? Entonces, hay casos en los cuales, claro, todo tiene una indicación, ¿no? Y a veces es necesario simplemente hacer una artrodesis, ¿no? Obviamente va a limitar la movilidad, ¿no? Pero eso es una cuestión de una evaluación integral de toda la mano en lo que puede hacer el paciente, ¿no? Obviamente, después de estas cirugías, ¿no? Que van a mejorar en algo la función importante es la rehabilitación. La rehabilitación, la terapia ocupacional, ¿no? De los servicios de medicina física y rehabilitación. Son situaciones complejas, son situaciones donde uno trata de, en lo posible, preservar cierta función, ¿no? De eso, para eso son estas cirugías. Estas prótesis no van a restituir la movilidad normal de la mano ni la fuerza muscular, ¿no? Es para que haga labores leves, ligeras, ¿no? Solamente, ¿ok? Cierto. Pasamos, esto es una clase un poco larga, hay que tocar varios puntos, pasamos a ver la espondilitis antigosante, ¿ya? Su sinónimo, enfermedad de Véster, ¿no? Ya, tiene ciertas características que lo va a diferenciar, pues, de la fruta reumatoide, ¿no? En este caso, es una artritis inflamatoria crónica, progresiva, pero va a afectar básicamente las inserciones ligamentarias, ¿no? Las fascias y los tendones. No va a ser tan lítico, va a ser más formadora de hueso. Vamos a ver, las lesiones características, ¿no? La epidemiología, 3 a 1, en varones. Asociado a este antígeno de histocombatibilidad, el HLA-27, a cierta raza blanca, pero la localización de este tipo de lesiones va a estar dado en el esqueleto axial. La diferencia de AR en el esqueleto apendicular, ¿no es cierto? Y las lesiones que generalmente son osificantes, son menos erosivas, como dice, ¿no? Y generalmente se inician a nivel de las articulaciones sacroiliacas y de ahí van hacia arriba, a la columna vertebral, ¿ya? Y suele ser en las sacroiliacas, bilateral y simétrica, ¿ok? Vemos que en los casos graves, la columna se hace rígida, se va a deformar con esta deformidad, esta sifosis exagerada de la columna, ¿no? Dorsal, y a esta espalda, como ustedes ven en esta foto, se le llama espalda en mecedora, ¿no? Tiene la formita de una mecedora. Obviamente es una deformidad rígida, ¿no? ¿Y por qué razón? Ya vamos a ver algunas radiografías que nos van a ayudar a entender por qué se queda en ese estado de rigidez. Bueno, hay criterios también diagnósticos de manejo del reumatólogo. Hay grados de afectación también radiográfica, vamos a pasar. Pero vamos a ver esta radiografía típica, ¿no? Es una radiografía, ¿para qué se ubique? Una radiografía lateral, de columna, lumbar. Se ve algo el sacro también. Si esto es el sacro, este es L5, ¿no? L4, L3, ¿no? Y abajo, S1, para que se ubique. Entonces, primero va a haber una mineralización normal previa a una anquilosis. O sea, se va a soldar una articulación porque se van a osificar ciertos elementos que vamos a ver ahorita. Esa articulación que queda soldada, que queda fija, no por un tratamiento quirúrgico, ¿no? Eso se llama una anquilosis articular. A diferencia de la artrodesis, en la cual nosotros entramos, hacemos una cirugía para soldar esa articulación. Entonces, lo que vamos a observar en esta patología es la proliferación ósea. Vamos a ver sin desmofitos. O sea, es una osificación de las fibras externas del anillo del disco intervertebral. Vemos entre L5 y L4, miren ustedes, un puente óseo. Entre L3 y L4, otro puente óseo. Esos sin desmofitos, por supuesto, que van a limitar la movilidad articular a nivel de columna y van a dar esta anquilosis articular. Entonces, espondilitis anquilosante hace eso. Es osificante. Vemos radiografías, ¿no? En este caso, vemos el sacro, ¿no? Vemos las articulaciones sacroiliacas. Todavía se pueden ver. En un momento determinado, cuando hay una sacroiliitis bilateral y anquilosis, vemos esta radiografía. No alcanzamos a distinguir casi las articulaciones sacroiliacas. Han quedado simplemente anquilosadas. Característica de espondilitis anquilosante. Columna vertebral. Miren ustedes, está en A, la radiografía de la izquierda. Los puentes óseos, tremendo sin desmofitos, ¿no? Obviamente limitan la movilidad articular. Otro tipo de hallazgo, otro tipo de hallazgo que se describe como secuela de esta espondilitis anquilosante, se refiere, no lo veo tan claro, es la cuadratura de los cuerpos vertebrales. En una palabra, se erosionan los ángulos anteriores de los cuerpos vertebrales y, por lo tanto, no se ven tan puntiagudos. Es un poco difícil de ver. Simplemente lo menciono por cultura general, que es uno de los hallazgos radiográficos. Y el hallazgo típico, ¿no? La columna en caña de bambú, ¿no? Se han osificado los ligamentos, inclusive los interespinosos, y la imagen en caña de bambú, que es la más conocida y característica de la espondilitis anquilosante. El tratamiento médico, bueno, a cargo del reumatólogo, la cirugía, ¿no? ¿Para qué? Mejorar el dolor y mejorar la función. Mejorar estas deformidades, ¿no? Como verán en la foto. Miren, este paciente con una espalda enmecedora muy pronunciada, ¿no? Y después de la cirugía, ¿no? Donde se han hecho osteotomías, se ha soldado quirúrgicamente, una intervención en columna muy, muy grande, es una cirugía un poquito invasiva, es una cirugía grande, y más o menos se ha logrado dar un alineamiento más o menos adecuado, ¿no? Comparado con la figura anterior, pues ha avanzado mucho, ¿no? Y se logra dar, como dice, equilibrio sacital y disminuir la lordosis lumbar también, ¿no? Entonces, estos procedimientos con instrumentación, placas y tornillos, se pueden dar a nivel de columna para mejorar estas deformidades. Obviamente, la cirugía se puede dar también cuando afecta articulaciones, ¿no? En la cadera, por ejemplo, mucho dolor, mucho compromiso articular, se procede a hacer las artroplastías de cadera, que son mucho menos frecuentes, por esta razón, que por artritis reumatórica. Seguimos avanzando. Vemos la artritis psoriásica. La artritis psoriásica, básicamente, o la psoriasis es una dermatópsis, ¿no? Es una dermatópsis. Muchas veces, muchas veces, afecta articulaciones y da cuadros articulares. Y vemos también como uno de los signos, lesiones en las unas, ¿no? Esta onicopatía se ha visto de que cuando comienza a presentarse, se asocia y está más o menos paralela a la presentación articular. Y muchas veces es una guía para saber la evolución articular, ¿no? Entonces, esta enfermedad tiene sus características clínicas, ¿no? Tiene también rigidez matutina, dolor, dactilitis, el dedo en salchicha, ¿no? Y se presenta con una presentación en las articulaciones una oligoartritis. Es bilateral, pero es asimétrica. A diferencia de la artritis reumatoide, que es bilateral simétrica, ¿no? En las manos puede afectar las interfalángicas proximales e interfalángicas distales. AR no afecta a las distales. Y se saltea a los dedos. Afecta a algunos dedos y a algunos dedos los respetan, ¿no? También a nivel de pies puede afectar articulaciones sacroiliacas y columna vertebral. Las lesiones típicas de la uña. Estos hoyuelos que ustedes ven, luego en esta foto un poquito más chica, tienen una especie de astías hemorrágicas, manchas de aceite que se llaman, son medias amarillenas, marrones, ¿no? Y ese tipo de lesiones son típicas de la onicopatía por artritis psoriasica. Eso es a nivel de piel y a nivel de uñas. A nivel articular en el esqueleto, da ciertas características típicas la artritis psoriasica. En la interfalángica distal, miren ustedes, miren ustedes la afectación. La afectación en interfalángicas proximales también. Miren, se describen pequeñas espinas, le llaman espículas o imágenes algodonosas, ¿ya? Pueden ver la sombra de este dedito, ven el dedo ancho, aumentado de volumen, el típico dedo en salchicha. Cuando las lesiones son severas, como en el caso de C, en esta radiografía de la derecha, del centro prácticamente, hay una erosión, hay una erosión, una lisis de la falange distal, ¿no? Y se van a ver estas imágenes. La típica imagen de lápiz en copa. La falange, la base de esta falange, está ancha, aumentada de volumen, deformada, y está puntiaguda, o está lípica, ¿no? Apilada, el extremo distal de esta falange. Entonces, es un lápiz en una copa. Con formas, por supuesto, mutilantes, ¿no? Son muy severas, han destruido distalmente la falange. Entonces, no se olviden, lápiz en copa, es una imagen de típica radiográfica por artritis psoriásica. Seguimos avanzando, chicos. Es un poco larga la clase, ya les he dicho. Artritis botosa, ¿no? Obviamente, secundaria al depósito de cristales de urato modosódico en el cartila o las vainas y en las bursas tendinosas, ¿no? Ok, estamos hablando, perdón, en las bursas articulares, estamos hablando de una reacción inflamatoria motivada por este depósito de estos cristales que ya ha han revisado ustedes en su clase, en su curso de reumatología, ¿no? Hay toda una hiperudicemia y cuestiones ya metabólicas. El resultado es la precipitación de estos cristales que causan el proceso inflamatorio. Predominante en el hombre sobre la mujer, 20 a 1, ¿no? Ok, tiene una distribución poliarticular asimétrica, pero la presentación típica de debut de artritis botosa es la podagra, como ustedes pueden ver, así se llama, ¿no? La localización en la primera metatarsofalánctica, ¿no? O sea, la articulación metatarsofalánctica del primer dedo. Gran inflamación, calor, enrojecimiento, dolor intenso. El paciente muchas veces cuando se va a dormir no tolera la trazada o la sábana sobre el pie porque le causa eso también dolor. Entonces, la podagra es típicamente la presentación de debut muchas veces y se asocia pues a una gran comilona o a una comilona con bebida de alcohol muchas veces, ¿no? El paciente que ha comido bien, ha tomado licor y al día siguiente comienza a presentar estas manifestaciones que son agudas. Entonces, a eso se le llama podagra y eso típico de la artritis botosa. Para hacer el diagnóstico, aparte de la clínica que hemos revisado, si nosotros aspiramos el líquido sinovial vamos a ver en un microscopio me parece con luz polarizada, ¿no? Se ven ciertos cristales que son típicos en la aguja y son los cristales de durato y eso hace el diagnóstico ya etiológico prácticamente, ¿no? Encontrar esos cristales en la articulación hace el diagnóstico de gota. Por supuesto que el tratamiento tiene que ver con manejo de alteración metabólica dietas evitar las carnes rojas los mariscos el alcohol por ejemplo, ¿no? Y ciertas respuestas características en la fase aguda la colchicina da un alivio espectacular de la gota y eso muchas veces es patognomónico, ¿no? Tratamiento con antiinflamatorios etcétera propio del manejo de reumatología. Pero gota da imágenes lesiones articulares características característica en la radiografía, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? En A, por ejemplo, vamos a ver hay una erosión en el borde esclerosado del primer, de la primera metatarsofalanche, la articulación afectada por la podagra, ¿no? La primera articulación metatarsofalanche del dedo gordo del pie, el primer dedo, ¿no? La afectación típica es erosionado, ese hueso va a estar erosionado y el borde va a estar blanquecino en la radiografía, ese borde es el borde esclerosado. En B, imágenes espiculadas que son características de afectación ósea por gota, ¿no? Espículos en bordes colgantes, ¿no? Las espículas salidas hacia afuera y que están colgando y típicamente esos acúmulos de las sales en las bursas, ¿no? En la bursa olecraniana se colecciona y eso se llama un tofo úrico, ¿no? Usualmente cuando tenemos que erradicar esto se puede abrir, se puede retirar la bursa y el contenido parece tiza blanca mojada, ¿no? Es típico ese acúmulo, ¿ya? a nivel de los de las bursas formando los tofos característicos de gota. Seguimos avanzando. Lupus eritematoso sistémico, ¿no? Ya, hay aspectos que son aspectos por supuesto de manejo reumatológico que ustedes lo pueden haber visto ya en medicina interna, ¿no? Es una enfermedad autoinmune crónica multisistémica, lo sabemos, que da gran variabilidad de la clínica, ¿no? Síntomas en la piel, mucocutáneos y articulares que pueden ser leves hasta afectaciones muy severas, daño renal, daño neurológico que ensombrece el pronóstico, ¿no? Entonces, típicamente, la foto de la chica esta, miren ustedes, esta imagen en alas de mariposa, ¿no? ¿no? Eritema facial en alas de mariposa, característico de lupus eritematosa. Más en chicas y mujeres de 9 a 1, inicio frecuente entre los 19 a 40 años. La etiopatogenia no es totalmente conocida, se asocian factores de riesgo, factores genéticos, factores epigenéticos que desencadenan estos factores genéticos, hormonales, ambientales, ¿no? Hay una fuerte asociación familiar que son los factores genéticos, ¿no? Ligado al complejo de histocombatibilidad HLA, hay ciertas exposiciones ambientales que pueden desencadenar el lupus, ¿no? Como factores epigenéticos, ¿no? El tabaquismo, ciertos fármacos de metiladores, luz ultravioleta, algunos virus como el virus de Epstein-Barr, y hay un factor hormonal porque es típicamente predomina en el sexo femenino. Entonces, van a ver la fisiopatología, algo de la fisiopatología, interactúan células y moléculas que intervienen en la apoptosis celular, ¿no? O sea, en la muerte celular programada, ¿no? Y en estos mecanismos de respuesta innata y adaptativa. Al final de cuentas, no hay una adecuada apoptosis, ¿no? Hay una alteración, van a ver antígenos, exógenos, autoantígenos liberadas por estas células apoptóticas. Al final de cuentas, van a haber una hiperproducción de anticuerpos, ¿no? Contra nuestros propios antígenos, ¿no? Entonces, es una enfermedad por eso autoinmune y van a ser compromisos en múltiples órganos, ¿no es cierto? En múltiples órganos. Síntomas clásicos o manifestaciones clínicas clásicas, ¿no? Clásicas, por ejemplo, las manifestaciones cutáneas, el eritema malar que ya vimos, las lesiones que parecen una psoriasis, ¿no? El lupus eritematoso cutáneo crónico que es un lupus discoide también se llama, manifestaciones inespecíficas, fiebre, astenia, etcétera, ¿no? Que son inespecíficas, síntomas generales, manifestaciones generales y manifestaciones inespecíficas como la vasculitis, ¿no? Esta vasculitis libeloide, ¿no? El libido reticularis que es característico y el fenómeno de Reynor, el síndrome del dedo blanco como ustedes ven, son características del lupus eritematoso. Y a nivel osteomuscular vamos a ver que son frecuentes estas manifestaciones, ¿no? Se presenta al inicio de la enfermedad en el 90% de los casos, miren, las manifestaciones osteomusculares. Hay artralgias, oligopoliartralgias de grandes y pequeñas articulaciones, ¿no? Poliartralgia simétrica, pero en este caso no erosiva, por eso está subrayado, hay poliartralgia simétrica como AR, pero no son erosivas, a diferencia de la artritis reumatoide. Pero sucede que en algunos casos hay esta artritis se hace erosiva, ¿no? Y más o menos cumple los criterios de artritis reumatoide y en este caso se habla de una superposición de los síntomas entre el lupus y la artritis reumatoide, el síndrome de Rufus. Bueno, son, entonces, en este caso se hace difícil diferenciar una de otra. Lo que da es la artropatía de Yakut que es deformante. También hay una desviación cubital de las metacarpofalángicas, hiperextensión de las interfalángicas proximales, etcétera, debido a subluxaciones. Estas subluxaciones en este caso son reductibles, es decir, yo puedo manipular, traccionar probablemente el dedo, manipular y lograr que se reduzca, pero obviamente va a ser inestable, se va a volver a luxar o subluxar porque va a haber una laxitud ligamentaria, ¿no? Laxitud ligamentaria va a favorecer este tipo de luxaciones. Y como ustedes verán, esta manito es una mano bien parecida a la mano de artritis reumatoide en la deviación cubital, ¿no? También vamos a ver rupturas tendinosas, rupturas del tendón rotuliano, del aquiles, extensores de la mano también, En AR y en glucoselite matoso vamos a ver este tipo de rupturas del aparato extensor de la mano. Dijimos ya que clínicamente hay manifestaciones múltiples, ¿no? Hematológicas, ¿no? Por ejemplo, miren, estamos describiendo anemia hemolítica, por ejemplo, renales, hay una nefritis lúpica, ¿no? Que va a complicar el pronóstico del paciente. Cardiacas, pericarditis, pulmonares, pleuritis, gastrointestinales, ¿no? Típicamente estas actas orales que son indoloras. El lupuselite matoso neuropsiquiátrico y un síndrome antifosfolipídico, ¿no? Una variedad de manifestaciones en la clínica de lupuselite matoso. En la fotito lo que estamos viendo son lesiones purpúricas, ¿no? Punteado petequial en los deditos de la mano. Igual, típicamente las vasculitis en el lupuselite matoso sistema. Los criterios diagnósticos los pasamos. Criterios de clasificación. En la clínica, ¿no? En la clínica, perdón, en los exámenes auxiliares de laboratorio vamos a ver una serie de alteraciones, por supuesto, según el compromiso del órgano afectado, ¿no? Pero específicos de artritis reumatoide, anticuerpos antinucleares, anticuerpos anti-ADN, ¿no? Anticuerpos antifosfolipídicos. Eso es lo que se puede encontrar en laboratorio. El tratamiento, el tratamiento hay toda una serie de manejo del reumatólogo, ¿no? Estamos viendo manejo médico. Y, por supuesto, las alteraciones, las secuelas son susceptibles de tratamiento quirúrgico como ya hemos revisado en artritis reumatóide. Ok. Hasta ahí, enfermedades inflamatorias. ¿Qué? Ahora hablemos de artrosis, ¿no? Que básicamente son problemas degenerativos y predomina el factor degenerativo sobre el inflamatorio. ¿No? La inflamación por una artrosis no es tanta como por una artritis reumatoide, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, vemos en esta imagen lo primero que tiene que ver al examinar un paciente donde sospechan artrosis, ¿no? Los nódulos de Heberra. Miren ustedes el compromiso de las articulaciones interfalángicas distales, ¿ya? Estos nódulos de Heberra prácticamente hacen el diagnóstico de una osteoartrosis, como ustedes verán. Acuérdense, artritis reumatoide no compromete estas articulaciones, sino las interfalángicas proximales y las metacarpofalángicas, aparte de las articulaciones del carpo y la muñeca, ¿no? Pero estas lesiones son típicas de osteoartrosis u osteoartritis para el mundo anglosafón. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver? Que va a haber un deterioro del cartílago articular, va a haber una degeneración progresiva de este cartílago, inicialmente se va a hipertrofiar, ¿ya? Y va a haber una remodelación del hueso sucondral, el hueso por debajo del cartílago se va a remodelar y luego va a haber una inflamación secundaria de la sinovial. Pero esta inflamación no es tan cuantiosa como la que vemos en otro tipo de enfermedades inflamatorias. Existen varias clasificaciones para artrosis, pero la más importante es mencionar la artrosis primaria que podría decirse que es una artrosis familiar, lo tiene la abuela, lo tiene la madre, los hijos pueden tenerlo a cierta edad, se manifiesta con esta este dolor inicialmente, cierta inflamación articular de las interfalángicas distales y posteriormente la deformidad que usualmente trae como consecuencia alivio de los síntomas, se deforma el dedo y se alivia el síntoma usualmente. Ok, pero ya quedan estos nódulos de Heber, no se olviden. Entonces, estas artrosis primarias más frecuentes en mujeres se desarrollan espontáneamente a mediana edad y progresan lentamente. y las artrosis secundarias, ¿no? Su nombre mismo lo dice, es posterior, por ejemplo, una AR que tiene lesiones del cartílago, ¿no? El panus lisa cartílago, lisa sus otras estructuras articulares y daña la articulación. En ese caso, eso es una artrosis secundaria a artritis reumatoidea. Puede ser una artrosis secundaria a una fractura articular con daño del cartílago. Puede ser una artrosis secundaria a una infección que ha dañado el cartílago, a un cuadro inflamatorio que provocan los depósitos de cristales como la gota, por ejemplo, ¿no? Entonces, son artrosis secundarias a lesiones previas por otra patología. Otro tipo de clasificación de las artrosis, las artrosis tipo 1, 2, 3, bueno, según el autor. Lo importante es que se acuerden artrosis primaria y artrosis secundaria. Las artrosis primaria, por supuesto, son idiopáticas, no sabemos la causa. Con respecto a la patogenia, esto nos va a ayudar un poquito a entender los hallazgos radiográficos. Va a haber una elevada actividad celular y metabólica en el cartílago articular. En las zonas de mayor presión, ¿no? Por eso está relacionado a cuestiones mecánicas, al sobrepeso, por ejemplo, a cuestiones laborales donde el paciente hace levantamiento, manual de carga, por ejemplo, ¿no? De manera crónica y continua. Entonces, en las zonas de mayor presión, el cartílago se va a ablandar, se va a fibrilar, esta fibrilación del cartílago va a aumentar la fricción y con el tiempo el cartílago simplemente va a desaparecer. Debajo del cartílago ¿qué hay? El hueso sucondral. El hueso sucondral queda descubierto y va a haber roce articular, el hueso se alisa, se va a hacer más denso, eso explica la esclerosis que vamos a ver en las radiografías, una línea blanca del hueso sucondral, o sea, un aumento de la densidad ósea también y radiográficamente la vamos a ver de esa forma y se van a producir en estadios un poquito más avanzados ya lesiones quísticas, esas geodas que se pueden ver radiográficamente y les voy a mostrar en un momento y no es otra cosa que la penetración del líquido sinovial en este hueso sucondral. El líquido sinovial va a transportar citoquinas que van a aumentar la destrucción. En la periferia inicialmente el cartílago se va a hipertrofiar, se hipertrofia hacia las zonas laterales, hacia las zonas marginales. Ese cartílago hipertrofiado se llama condrofito, el cartílago radiográficamente no va a estar representado, no lo vamos a ver en una radiografía, pero cuando este condrofito se osifica, ya eso es un osteofito que es uno de los signos característicos radiográficos de una artrosis. Vamos a ver después estas manifestaciones radiográficas en unas láminas, en una revisión. Entonces, vamos a encontrar que en esa rodilla el líquido sinovial va a contener restos de cartílago que está inviable, degenerado. Vamos a encontrar también una hipertrofia de la membrana sinovial, ¿no? Y eso puede producir, eso va a producir derrames, ¿no? Entonces, cuando entramos a hacer una artroscopía de una rodilla artrósica, lo que decimos es, es una rodilla sucia, ¿sí? Y vemos la, el líquido sinovial lleno de detritus, ¿no? Y vamos a ver que la sinovial, el tejido sinovial, va a ser como telas de araña, entre comillas, algunas zonas hiperhémicas, rojizas, ¿no? hipertrofiadas. Eso vamos a encontrar típicamente en una articulación comprometida, aparte de las lesiones de los cartílagos que también vamos a ver. Entonces, las manifestaciones clínicas típicas de una artrosis es el dolor, ¿no? El dolor, en primer lugar, de características mecánicas, ¿no? Que puede ser intermitente, puede estar autolimitado al principio, pero luego es persistente. Típicamente, ese dolor se va a presentar, se va a presentar al inicio del movimiento. Si tenemos la articulación muchas veces quieta, no duele. Comenzamos el movimiento y aparte del dolor vamos a ver que hay una rigidez que se exacerba con la inactividad. Si yo estoy mucho tiempo sentado, por ejemplo, haciendo un viaje en un bus interprovincial, luego de cinco, seis horas de estar sentado, levantarse y extender las rodillas cuesta trabajo. cierta rigidez, se siente cierto dolor y a medida que uno extiende y va haciendo la movilidad, esta molestia va a ir disminuyendo, va a ir disminuyendo. ¿Ok? Entonces, es como si costara iniciar el movimiento cuando hay una artrosis. ¿Ok? Luego, si preguntamos por la rigidez matutina en las manos, esta va a ser una rigidez breve. 15, 30 minutos. Recuerden ustedes, arteritis reumatoide, una hora y más. ¿No? Eso lo diferencia de estos procesos inflamatorios, ¿no? Entonces, esa molestia, repito, esa disminución de la movilidad es un síntoma predominante. Comenzar el movimiento luego de estar en reposo en la articulación, ¿no? Y, obviamente, va a haber un crujido articular, ¿no? Una crepitación. Acá dice chasquido, pero está equivocado. No es un chasquido, es una crepitación de la articulación, un crujido. Y podemos encontrar tumefacción articular. Eso clínica, es la clínica básica de una artrosis. Entonces, vemos de que puede afectar la columna cervical, la columna lumbar, zonas que soportan mayor estrés mecánico, zonas de carga. artrosis en el hombro, sí es frecuente, pero no es muy sintomático porque no es una articulación que carga peso. Entonces, las articulaciones generalmente más afectadas, las caderas y las rodillas, ¿no? y es donde muchas veces el traumatólogo interviene. Y algo importante con respecto a las coxartrosis, ¿no? Las artrosis de cadera. El dolor típicamente se va a localizar en la zona inguinal, chicos. El paciente va a referir dolor en la zona inguinal y muchas veces vamos a ver que ese dolor se va a irradiar hacia la rodilla. Ese es el dolor típico de las coxartrosis. Cuando hay artrosis de la rodilla, o sea, las conartrosis, ¿no? Duelen, pero miren ustedes, de acuerdo al compromiso del compartimiento, ¿no? Cuando hay afectación fémor o tibial, ¿no? O sea, fémor o tibial va a doler cuando el paciente deambula. Es una, no tiene que flexionar mucho la rodilla, pero cuando tiene que subir escaleras, ¿no? O tiene que ponerse en cuclías, por ejemplo, puede doler bastante cuando la afectación es el componente fémor o patelar o patelofemoral, ¿no? Como hemos hablado. Entonces, los hallazgos típicos, el nódulo de Heberden en la interfalángica distal que es mucho más frecuente que el nódulo de Bucher en las interfalángicas proximales. Y esta localización típica a nivel de la articulación trapecio-metacarpiana, ¿ya? Esta afectación, ustedes ven en la imagen, está encerrada en un círculo, la llamada risartrosis, ¿ya? Que usualmente es en ambas manos y va a provocar bastante limitación por estar afectado el primer dedo de la mano. Miren esta imagen, chicos, de esta foto. A ver, párraga, ¿qué ves? Un varo doctor de la pierna izquierda. La rodilla izquierda, ¿no? Perfecto. Así. ¿Qué significa? Palomino, ¿dónde está pinzado? ¿Dónde está disminuido el espacio articular en este varo, ¿no? ¿Qué compartimiento es el comprometido? Compartimiento medial, doctor. Pancorbo. El diagnóstico. Bueno, sería artrosis, doctor. Artrosis. Una buena, artrosis izquierda. Leve, moderado, severa. Bueno, a ver qué mano que menciono. Entonces, tendría que ver, doctor, la radiografía para... ¿Cuándo está pinzado y cuándo está en genuvaro? Recuerden, chicos, hemos hecho en la práctica eso ahora. Bueno, yo sería un grado, un grado tres o cuatro si ya está pinzado y... ¿Se dan cuenta? Entonces, ustedes simplemente al paciente le dicen que se sube el pantalón, miren, su rodilla está en genuvaro, ¿eh? Comparada con la derecha, ¿no? Comparada con la derecha que está, el eje está conservado. Por eso, mirando nomás, ustedes ya tienen una idea de lo que están viendo, ¿no? Entonces, la anamnesis es importante, ¿no? ¿Qué consideramos en la anamnesis? Todos los aspectos que hemos visto, ¿no? Paciente que de repente ha sido deportista, futbolista, va a terminar con artrosis en las rodillas con mucha frecuencia, por no decir siempre, ¿no? Paciente que ha tenido un trabajo, ¿no? Un trabajo, en este caso, levantando mucho peso, ¿no? O un paciente que ha sido obeso o que es obeso, porque las cuestiones mecánicas son muy importantes, ¿no? Entonces, anamnesis, exploración física, ya están mirando esto, en este caso está cantado el diagnóstico y nos apoyamos en la radiología, ¿no? Ya saben, las radiografías indican con el paciente posición de pie, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver de que el paciente, la radiografía, ciertas características que después vamos a describir. ¿Qué vamos a encontrar al examen de esa rodilla? En primer lugar, una crepitación articular. Ustedes, antes que nada, pueden tocar ambas rodillas con el dorso de la mano, tocan la rodilla sana, tocan la rodilla enferma y van a ver de que hay un leve aumento de temperatura de la rodilla afectada, ¿no? Hay cierto grado de inflamación, ¿no? Cierto grado de inflamación. Y podemos ver si es que hay un derrame articular, el signo del tempo anopositivo. Ponemos la mano, la palma de la mano sobre la rodilla, le pedimos al paciente que haga flexión y extensión de manera repetida y no solamente vamos a escuchar el crujido, sino vamos a sentir la vibración en la palma de la mano que está crujiendo esa rodilla. Eso es una artrosis, pues chicos, ¿no? Entonces, muchas veces es bien sencillo en una articulación como la rodilla que es superficial, ¿no? En cadera también podemos ver, ¿no? Podemos ver que hay dolor a la flexión, a la rotación, a reducción principalmente de la cadera cuando hay afectación, ¿no? En una artrosis severa, inclusive hasta cortamiento del miembro inferior, ¿no? porque va a haber un pinzamiento o deformidad de la cabeza del fémur, ¿no? Entonces, lo que podemos ver entonces en una radiografía, después lo vamos a ver, ¿no? En este caso ustedes ven una radiografía y una pieza anatómica de una columna, ¿no? Miren esos cachos a los costados que son los osteofitos marginales, ¿no? Osteofitos marginales múltiples. Miren, en este caso es una paciente de 55 años de edad, ¿no? Joven, obesa, ¿no? Y, por lo tanto, por la cuestión mecánica tiene este problema de formación de osteofitos. Entonces, ¿qué vamos a ver en la radiología? Primero, evaluamos el pinzamiento de la articulación, ¿no? Porque el cartílago está degenerado, está adelgazado, no existe y, por lo tanto, ese espacio que estaba determinando el cartílago simplemente desapareció y el hueso de arriba con el hueso de abajo, el cóndilo con el cartílago respectivo, en el caso de la rodilla, ¿no? Simplemente es porque el espacio del cartílago que ocupaba inicialmente ya no existe y está chocando el hueso con el hueso muchas veces, ¿no? Entonces, el primer signo importante de una radiografía es el pinzamiento articulante. Luego, el hueso que está por debajo del cartílago, ¿no? Obviamente, es un hueso que se aliza y aumenta su densidad, ya lo dijimos, y eso determina una imagen radiográfica blanquecina por aumento de la densidad del hueso que llamamos esclerosis del hueso subcontrario. Esas prominencias, esos cartílagos que se hipertrofiaron inicialmente y luego se osificaron, van a formar los osteofitos marginales, como vemos en la columna, por ejemplo. Podemos ver intrusión de líquidos como pequeños quistes que son llamados geodas, ¿no? Que son zonas lípticas en el hueso subcontral y donde se ha introducido líquido articular, ¿no? También, pero eso es en un momento de un estado ya avanzado. Y, por supuesto, cuando la articulación está muy afectada, como en este caso que hemos visto del genuvaro, son alteraciones del alineamiento, inclusive subluxaciones articulares, ¿no? Entonces, ¿qué nos sirve para hacer el diagnóstico? Una radiografía simple, ¿no? Una radiografía. La resonancia no nos sirve mucho para hacer el diagnóstico, podemos ver otro tipo de lesiones en columna, por ejemplo, ver el disco, si hay una hernia, etcétera, ¿no? Pero la radiografía es lo más útil para una osteoartrosa. Laboratorio, ¿qué vamos a encontrar? Nada específico, chicos. En laboratorio, los exámenes en laboratorio para el diagnóstico no son útiles. Por si acaso, eso recuérdenlo bien claro. En este caso, estamos viendo una radiografía de rodilla que prácticamente es un poco chiquita, ¿no? Pero es un poco, es importante que vean que prácticamente lo que estamos viendo es una simetría del espacio articular, ¿no? Son espacios similares y que en una artrosis va a estar muy comprometido. Miren el espacio, el espacio articular, ¿no? Eso representa el cartílago. El grosor del cartílago del cóndilo más el grosor del cartílago del platillo tibial determina ese espacio porque en la radiografía no se ve el cartílago. Entonces, secundariamente decimos que el cartílago está desgastado cuando ese espacio está disminuido. y esta es la clasificación típica, clásica, radiográfica de las artrosis según Kedring y Lorenz. Para cualquier articulación, clasificación radiológica de Kedring y Lorenz. Vean ustedes la gradación desde el cero que es normal hasta el cuatro donde vamos a ver el pinzamiento interno, el compartimiento interno acá en la rodilla, acá más todavía en la otra rodilla, pinzamiento articular, vamos a ver esclerosis del hueso sucondral, esta línea blanca que ustedes ven, que en esta rodilla la izquierda se ve más aún porque está más comprometida y osteofitos marginales, miren ustedes este cacho acá en el platillo tibial medial, en el borde de este platillo tibial lateral, en este cóndilo femoral lateral, miren, esto es un cachito, esto es un osteofito, ¿ya? y por supuesto que van a ver una deformidad, estas, este paciente con esta radiografía por supuesto es equivalente a la radiografía que hemos visto, está en genu varo porque está pinzado el compartimiento interno, por eso hay una deformidad del extremo de los huesos, ya, esta clasificación de Keryl y de Lorenz es la típica y para clasificar, diagnosticar y clasificar la artrosis solamente en una radiografía, ¿se entendió esto chicos o alguna duda? ¿está claro? bien miren ustedes esta radiografía de peli y frontal pueden ver ambas caderas ¿no? ven la cabecita del femur, el cuello, el trocánter mayor, el trocánter menor hacia abajo y esta línea blanquita que es el acetábulo, ¿no? más o menos ven ustedes que entre la cabeza del femur y el acetábulo hay un espacio, ese espacio lo que está lo que está representando es el grosor del cartón, es una radiografía de aspecto más o menos normal, miren ustedes la cadera derecha de esta otra radiografía del lado derecho, miren ustedes el pinzamiento articular ¿no? los tres parámetros de Kerwin y Lórez pinzamiento articular sobre todo en esta zona que es de apoyo esclerosis del hueso subjondral miren ustedes blanco ¿no? y osteofitos acá donde está la R por abajo esto de acá no sé si alcanzan a ver es un tremendo cacho que tiene acá arriba es un osteofito prominente y tiene los tres criterios de Kerwin y Lórez y es una artrosis además ven una imagen redondeada radiolúcida ¿no? acá sobre la cabeza está a nivel del hueso subjondral del acetábulo eso es una eoda o pseudo ista ¿se ve claro chicos? ¿está está claro o necesitan más explicación? dígame por favor doctor ¿podría repetir esa parte? por favor ok ya muy bien dijimos que los criterios radiográficos que hemos revisado de Kerwin y Lórez son tres el pinzamiento articular la esclerosis del hueso subjondral y los osteofitos marginales muy bien entonces veamos estas dos caderas en el lado derecho veamos que la cadera derecha está mucho más afectada que la izquierda la izquierda todavía tiene ciertos rasgos normales pero en esta cadera derecha vemos que el espacio articular y compárenlo con la radiografía del costado el espacio articular está disminuido eso se llama pinzamiento articular predominantemente acá arriba en esta zona de apoyo de la cabeza del fémur pinzamiento severo articular segundo criterio esclerosis del hueso subjondral si pues miren el hueso está blanco eso significa que está más denso está esclerosado compárenlo con la cadera contralateral miren como es el hueso es diferente ese es el segundo criterio esclerosis del hueso subjondral tercero osteofitos marginales miren la cabecita el cuello acá acostado de la R acostado y por debajo esto es un tremendo osteofito es como una como un cacho tremendo y acá abajo también hay osteofitos sino que se nota menos entonces esto es una coxartrosis sumado a eso podemos ver la geoda acá arriba esa cavidad que existe en el hueso acetabular y no solamente eso sino que vemos que la cabeza femoral compárenla con la otra es esférica es una bolita esta está media aplanada está deformada esto es una coxartrosis si ustedes examinan al paciente y miden la longitud de sus miembros van a encontrar que el lado derecho está disminuido debido a este pinzamiento y la deformidad de la cabeza entonces van a ver si comparan que la extremidad el miembro inferior izquierdo va a estar levemente va a ser mayor que el derecho debido a esta disminución del espacio acá ¿se entendió ahora chicos? sí doctor gracias muy bien entonces esta es una rodilla la que ven ahora en una imagen frontal miren los espacios compartimiento medial compartimiento lateral más o menos el mismo calibre el mismo grosor del espacio articular ven la radiografía lateral para visualizar el compartimiento patelo femoral ven el polo superior de la rótula acá me da la impresión que tiene un osteofito también afilado ¿no? entonces esto más o menos tiene características casi normales miren la radiografía del costado a ver ¿qué ven en esta radiografía? a ver párraga la que estoy señalando con el puntero sí doctor un pinzamiento doctor del del compartimiento lateral ¿lateral? ah perdón medial medial sí medial doctor leve moderado severo parece que hay esclerosis parece el pinzamiento no moderado o severo ah este todavía hay hay un debe de espacio pero parece moderado doctor ya estoy de acuerdo contigo ¿qué más? ¿cómo está este huesito que está debajo del huesito de la tibia que está en el compartimiento interno hay una esclerosis sí hay una esclerosis doctor del hueso sucondral muy bien del hueso sucondral y los osteofitos los osteofitos del cacho acá miren ese cachito acá este borde en el otro platillo también y en los cóndilos femorales miren estas imágenes son osteofitos es más la espina tibial está afilada y también tiene un osteofito ¿correcto? entonces para que vean y cuando queremos ver el compartimiento patelo femoral miren la lateral ya les he dicho en la práctica miren los polos patelares miren el polo superior tremendo cacho miren este espacio en el surco intercondilo tremendo cacho acá abajo también hay uno más pequeño y hay muchos osteofitos entonces esta es una artrosis de los tres compartimientos el lateral el medial y el patelo femoral tricompartimental ¿ok? ¿se entendió? sí doctor muy bien entonces el tratamiento puede ser farmacológico analgésico ¿no? bueno pero es importante el tratamiento no farmacológico miren el autocuidado ejercicio físico ¿para qué? para mantener los rangos articulares para mantener la musculatura el trofismo muscular ¿no? un músculo atrofiado es un músculo que no da estabilidad a una articulación una articulación que duele por artrosis y es y es 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 prácticamente poco estable por la hipotrofia muscular es una articulación que va a molestar más ¿no? la nutrición que tiene que ver obviamente con el sobrepeso o bajar de peso solamente bajando de peso a veces es suficiente para que los síntomas bajen o se calmen a veces bastante bastante ahí bajamos de peso al paciente y el paciente se va a sentir mucho alivio ¿ya? por supuesto que hay que disminuir los factores de riesgo ¿no? si es un paciente que carga muchos pesos y su trabajo es estibador ¿no? yo he tenido pacientes que vienen por dolor de espalda tienen una artrosis en la columna y uno le dice ¿de qué trabaja? son pacientes que tienen sesenta y tantos años setenta años estibador ¿hace cuánto tiempo es estibador? veinte veinticinco años wow ¿saben cuánto pesa un saco de papas chicos ustedes? lo que cargan estos señores ¿cuánto creen que pesa un saco de papas? lo que cargan en la parada bueno difícilmente lo van a saber porque yo también le pregunté al señor noventa kilos pesa ese saco de papas que ellos cargan ¿ya? veinticinco años de su vida trabajando estibadores ¿ok? entonces ese tipo de trabajo pues agrede ¿no? al trabajador ¿no? eso se debe transportar ya por mecanizado una máquina una grúa ¿no? bueno etcétera entonces el ejercicio físico aeróbico mejora la función articular el sistema circulatorio ejercicios isométricos ¿no? suaves de forma regular es un ejercicio aeróbico básicamente no es un ejercicio que requiere mucha fuerza muscular no estamos acá no vamos a hipertrofiar musculatura es un ejercicio para mantener la articulación cuando el paciente tiene mucho dolor por ejemplo en la rodilla en la cadera de un lado se puede usar elementos de descarga ese elemento de descarga es el bastón ¿no? en primer lugar va a dar más estabilidad al paciente evita las caídas ¿no? y en segundo lugar la carga que va a soportar la extremidad se va a repartir entre la extremidad y el bastón y por lo tanto es una descarga del peso sobre la rodilla o la cadera de esa articulación o del tobillo o del pie por lo tanto nosotros indicamos un bastón en este caso la imagen que ven ustedes es un bastón canadiense ¿no? que tiene una indicación a ver chicos mi grupo no si yo tengo una artrosis de rodilla me duele mucho yo quiero indicar un bastón que va a descargar esa rodilla ¿en qué mano la uso? ¿en el lado de la lesión o en el lado contralateral? ¿no? contralateral así se debe usar miren la figura ¿ya? miren cómo caminamos nosotros miren la tercera figura ¿no? él está apoyando el miembro inferior izquierdo donde tiene la lesión y el bastón entonces en ese caso se reparte de esta forma la carga en estas dos en el miembro y en el bastón que vendría a ser como su tercera pierna ¿no? ¿ok? entonces esa es la manera como se debe usar por supuesto que si tengo alguna alteración del eje en el talón por ejemplo puedo usar también algún tipo de plantillas con ciertas cuñas para tratar de compensar mejorar ¿no? ciertas alteraciones en el eje de los miembros interiores la rehabilitación la fisioterapia es sumamente importante ganamos movilidad ganamos trofismo muscular aliviamos el dolor aliviamos la la inflamación mediante los medios físicos etcétera la fisioterapia es eso excelente para este tipo de cosas y básica el tratamiento farmacológico analgésicos una serie de medicamentos algo que quiero que tengan en claro es que hay medicamentos que han sido promocionados como regeneradores del cartílago o que detienen la o que regeneran o detienen el desgaste la degeneración del cartílago y esos medicamentos se publican como el ácido hialurónico el controvertil sulfato sulfato de glucosamina cometil sulfonil metano cartílago tiburón etcétera 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 pero solamente son sintomáticos ya entonces es falso eso de que regeneran el cartílago no es cierto sino que la propaganda médica muchas veces está exagerada por cuestiones comerciales obviamente los corticoides por supuesto que no los vamos a usar de manera sistémica pero si cuando una rodilla está muy inflamada por ejemplo como una infiltración local son corticoides de depósito que tienen una acción más o menos prolongada se puede usar la triamcinolona que es el corticoide más usado en partes iguales con silocaína puede traer beneficios sintomáticos no se debe abusar de las infiltraciones tampoco ¿correcto? porque puede traer ciertas complicaciones pacientes que hacen perdón colegas que hacen cirugías prostésicas de rodilla siempre recomiendan que no se infiltre el paciente por el riesgo que aumenta de cierta manera el riesgo de infecciones posoperatorias cuando se hacen estas cirugías tan grandes ¿ok? entonces una rodilla inflamada la pueden filtrar pero si es una rodilla fría que tiene una artrosis severa ¿no? no duele porque está inflamada duele porque precisamente no tiene cartílago entonces en ese caso es inútil hacer infiltraciones de corticoides la manera como se hacen las infiltraciones a través a los costados del tendón patelar sencillo hacer una infiltración y la cirugía articular ¿no? para casos ya severos ¿no? vemos acá en este caso en este caso la prótesis de su anzo principalmente para artritis reumatoide sus secuelas ¿no? esto es una artrodesis de muñeca ¿sí? cuando el eje de la el miembro está alterado porque hay de manera constitucional hay por ejemplo genuvaro miren esta imagen en A es un paciente que si ustedes prolongan no se ve panorámica ¿no? pero si ustedes prolongan el eje de la tibia y el eje del fémur van a ver que está en varo es un varo de rodilla ¿no? en este caso se ha abierto se ha hecho una osteotomía se ha abierto esa zona ¿no? de la osteotomía se ha interesado se ha alineado la tibia y ese defecto óseo se ha rellenado con injerto óseo eso es una osteotomía por adición y estamos enderezando la tibia y mejorando el eje para un genuvaro o sea es una osteotomía valguizante cuando es en valgo la deformidad la osteotomía se hace a nivel distal de fémur y en este caso es una osteotomía varizante no se va tratar de ir a la contraria para alinear porque estos desalineamientos como ustedes ven en A donde está pinzado el compartimiento interno porque es un varo constitucional tarde o temprano va a llevar una artrosis en este compartimiento entonces para prevenir esa artrosis en un paciente joven usualmente se hacen estas osteotomías para realinear corregir los ejes articulaciones por ejemplo en este caso una articulación de rodilla se ha puesto una prótesis fracasó la prótesis debido a una probada infección no podemos poner una otra prótesis en una zona infectada artrodesamos y colocamos un fijador externo como ustedes ven y logramos soldar la articulación este es un caso extremo salvataje de la rodilla porque la rodilla no puede tener otra cosa para no dejarla avalante que esté moviéndose se artrodesa y se logra ser una sola pieza entre el fémur y la tibia como ustedes verán las prótesis de cadera prótesis de cadera en el caso de una artrosis severa ya no se puede manejar médicamente el paciente está muy limitado muy adolorido no puede caminar se hace una artroplastía total el componente femoral el componente acetabular artroplastía total de cadera artroplastía de la rodilla muchas veces los pacientes son pacientes con artrosis secundaria por una artritis reumatólica muy frecuentemente prótesis de hombro que son menos comunes pero también es una de las alternativas cuando hay mucho dolor en el hombro y además ustedes habrán revisado cuando hay fracturas en múltiples partes y la cabeza del húmero se necrosa entonces la indicación en una NIR pues en cuatro fragmentos por ejemplo la indicación es una artroplastía ok chicos alguna pregunta ¿todo está claro? ¿todo está claro? muy bien muchachos gracias por la atención la clase ha sido un poquito larga y variada así es que se agradece la atención a almorzar muchachos gracias gracias doctor saludo gracias gracias doctor ¡Gracias!